hola bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy el chaplin con sus ocurrencias aquí viene nuevamente miren un concurso este ya lo han visto se que lo hace uno, lo hace otro y bueno, no se ya lo hemos hecho nosotros pero hoy viene diferente porque lleva premio lleva premio este es harina de pan ajá y ahí aquí están unos papelitos no lo hice mucho el papelito tiene un número que estará pasando? jajaja la idea es descubrir el número y lo que el número indique, eso se le va a dar el premio jajaja va a pasar bueno el juego ahí hay dos pilas voy a llamar ya los bichos venganse ya vengase ya bichos vengase ya si vamos a ver ya estuvo, ven como pueden ver todos los platos están cubiertos de harina los papeles están abajo y vamos a soplar hasta descubrir el número que contiene el papelito y suerte oigan barra como se siente? emocionado? hay un montón pero no le va a mojar la cara o no? le voy a soplar le voy a soplar le voy a mojar la cara? no con la cara con la cara con la boca con la boca con la boca le voy a soplar y así nomás quiero ver cuál vas a ganar claudia vas a ganar bastante poquito la suerte la suerte le voy a soplar vaya este quiero ver 3, 6 Daisy se pasa uno primero del día si quieran uno por uno después iba a participar iba a participar no? como estaba ya? iba a participar uno por uno no? sí sí uno por uno vamos a ir después se lo vamos a para que corra para que corra hay una ventaja se salvaría después de lo que va a suceder ayer eso está ahí con bastante harina bueno hay harina aparte de harina harina hay leche mira hay plato y cuándo hay que en la cáncer? hay 6 ahorita 6 6 yo muerdo pez 6 vamos a matar a mi la hija la hija la hija la hija la hija la hija y después si carito quiere participar que le grabe y grabe otro después por la gripe va si por la gripe si por la gripe si por la gripe vaya que número uno ah? no no se dice diga no no vaya dale 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 número uno si 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 de hecho todos todos los platos tienen un premio si 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 todas tienen un premio ah permita permita ayer nosotros les vamos a dar privilegio a las hembras a las hembras si si claro vaya entonces entonces vamos a comenzar ahí con esmeralda pues número uno se ha aprobado 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 el número uno vaya ahí mire ahorita tiene opciones si tiene opciones ahí de escoger ¿cuál? vamos a dar el 5 comience ve ahí empieza el 5 ahí pégale 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 bay ya vaya 1 2 y 3 juegues jajajajajaj no yo para que estés aquí pendiente suple chole vaya dele con fuerza doin eine cierre los ojos solo cierre los ojos y dele y no respira ale pues si no respire Agarre aire. Agarre aire. Vamos, 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 vamos Claudia. Esmeralda, quiero decir. Esmeralda, quiero decir. Mucha harina aquí está. Mucha harina. Mucha harina. Dale, dale. A mi me lo vieron hacer tumbado. ¡Ay! Que vaya otra, vaya otra. Venga, dale ahora. Número 2, Claudia. Número 2, dale. Elija. Elija, elija. Elija, elija. Elija, elija, elija. Dale, elija. Elija, elija. Dale, comience. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Claudia. Vamos, Claudia. Vamos, Claudia. ¿También ustedes? Si de un solo ahí. Vaya pues. Ya le vamos a dar todo. No, lo que pasa es que no caben. Ya lo descubrió. Ahí está, miren. 3 dólares la empolvada. Sí, vaya. Después de ella, espérense. Sí, que definan ella porque no van a caber ustedes tres. Después llena el de esto. Si quiere, le meten un patrón. No tiene más de más. No. Mira si tienen ahí. Vaya. Dale pues. Está caliente. No está caliente eso. Dale. Sople, sople que está caliente. Sople, sople. Sople, sople. Te pego más de una de ator. No, para atorpear lo quiero. Vamos, Claudia. 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 ¿Se juega la verdad? Sí. Es la... Es la... Claro que soplá maduro, hija. Ay, que... Mira, miren qué bonito. Miren, vete. Santa clavo. ¡Mira! ¡Cabal se hizo ropa! ¡Mira! Si, vaya a lavarse. Ya, 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 ya. ¡Ah, pues sigue! De igual, estoy yo a ganar. MMM... Esperado, no respire, no respire. Solo tire para afuera, no para adentro. No llegué por otro lado, no está allí. Ah, pero allí está. Escuela cuando vean estas calles espolvosas uno. ¿Amediación la puso? ¿Amediación está? Ahí está, en algún lado. Vamos, vamos. Echenle porra, Micho. Echenle porra. ¡Ale güya! Vamos, vamos. Echenle porra, Micho. Echenle porra. Vamos, Claudio. Vamos, vamos. Vamos, Claudio. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esta Claudia ha buscado el plato y no lo ha hallado. No lo ha hallado también. Ya no le llevo. Ya no le puse papel. Ya no le hicieron el número. Ya no le hicieron el número. Bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, Claudio. Vamos, vamos, Claudio. Ahí está, Claudio. Descúbrelo. Dale. Ya casi, ya casi. Dale, Claudio. Dale, Claudio. Dale, Claudio. Dale, Claudio. Dale, Claudio. Vamos, Daisy. Hoy sí se tiró. Hoy sí se tiró. Ya casi, ya casi. 5 dólares. Vaya, miren, 5 dólares. Ya ven, 2 dólares. Vaya, ve. Quitamos los platos que te han participado ya. Sí, sí, quitan los que participaron. Vaya, ahí divíanse. Vaya. Vaya, espérense. Vamos, este es un poquito de volador. Un solo lo voy a aspirar. ¿Muy poquito? Sí, muy poquito. Vaya. Vamos a dar aquí los premios. Espérenme, espérenme. Sí, tengo vuelto. ¡Ja, ja, ja! Quieres que le echas malo. Uy. Vaya. Quieres que le echas malo. 5 dólares. Niña. Niña. Tómense fotos que esto no es de todos los días. Vaya. Vaya. Vaya, este... Vaya, vaya, vaya. No quería que ella se pueda esconder con la barra. Mira la que trae. Vaya. Dos. Dos. ¿Y ahí? Tres. Espérenme. Tengo estrategia, ¿verdad? Ahí está el punto. ¿Viste? ¿La puede picar? No tiene nada. El reto. Alguien la puede picar como yo. Gracias. Ahí está. Bueno, gracias a la amiga ahí. Que nos ha... Apoyado para estar aquí. Mira, a ver. Es que anda a ver. Igual es un caracol. Que toma ya. Así es. Esta petición es el suelto para remodelar. ¡Ah! ¡Ah!